Música Pregunta en tus ojos de grón, regálame dos a mi No le hace que tenga sueño, que me lo reclame a mi Te quiero decir, te quiero, y tú lo comprenderás Que mi amor te detenerá, por saber tu dolor Poquitos aceitunados, poquitas de carmen Me trae muy apasionado, el día en que los dos nos viene Música Esta noche los de aislados, la vida es de lampadear Este corazón es tuyo, no lo vayas a olvidar Por cierto me nombra adiós, por ser idios criminal Ella no me quiere a mí, yo siempre la quiero igual Poquitos que se adormecen cuando me miran a mí No serán, pero parecen a un amor que yo perdí Música 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 Música